¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando acerca de Jujutsu Kaisen, sobre un tema bastante interesante. Ya que sí, en el más reciente capítulo del anime de Jujutsu Kaisen, con la épica aparición de Toji, muchas preguntas comenzaron a surgir acerca de su poder. Además de teorizar el clásico, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, Toji se hubiera enfrentado a Yogo? ¿O por otro lado, qué pasaría si Toji se hubiera encontrado con su kuna en el incidente de Shibuya? Y bueno, sé que algunos ya tendrán una respuesta bastante clara al respecto de estas preguntas, pero la verdad es que vi que se levantó un debate bastante interesante al respecto. Y bueno, en este video trataré de analizarlo más objetivamente, el nivel de poder de Toji, y qué hubiera pasado si hubiera enfrentado a estos dos peligrosos enemigos. Pero bueno, ahora sí, ya con esto en claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y antes de comenzar, por si acaso alguien que está viendo este video solo ha visto el anime, voy a decir algunos spoilers del manga sobre peleas futuras, así que ya están advertidos. Pero bueno, ahora sí, para comenzar todo esto, primero que nada hay que aclarar cuál es el nivel de poder de Toji, y por qué muchos lo consideran como uno de los personajes más poderosos de Jujutsu Kaisen. Y bueno, un punto importante para determinar el nivel de poder de Toji, es que en el incidente de Shibuya lo que vimos fue básicamente un Toji en modo bestia. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente vimos sus habilidades físicas en bruto, debido a que este no tenía la mentalidad y estrategia que lo caracterizaba. Siendo esto uno de los aspectos más importantes del Toji original, y lo que también lo hacía extremadamente peligroso. Pero para este análisis tomaremos en cuenta ambas versiones, ya que creo que así los versus podrían ser más interesantes. Pero bueno, el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta sobre el poder de Toji es claramente su restricción celestial, lo que lo dota de un cuerpo sobrehumano, con capacidades físicas totalmente impresionantes, teniendo una fuerza y velocidad sobresaliente. La verdad es que a pesar de que no se nos establece que Toji es el más fuerte y rápido físicamente, sin duda alguna creo que Toji se encuentra en la cima de este aspecto. Las pocas veces que pudimos verlo en batalla, dominó completamente a su adversario. Y honestamente creo que en el aspecto físico, los únicos que podrían llegar a equipararse a Toji serían tanto Satoru Goujo como Sukuna. Un argumento que también podemos usar para tener una medida de la velocidad de Toji es lo que pasa en el enfrentamiento de Toji contra Megumi. Ya que este reconoce que la velocidad de Toji se encuentra al mismo nivel que Sukuna. Y debido a esto muchos descartan a Toji completamente, diciendo que para ese momento Megumi solo conocía a un Sukuna de tres dedos. Por lo que por obvias razones, esto dejaría en claro que Toji está en un nivel extremadamente inferior comparado con Sukuna. Pero bueno, en primera instancia hay que decir que aquí se está comparando únicamente la velocidad. Y un detalle muy importante es que a pesar de que la energía maldita sí puede potenciar tu físico, lo hace principalmente para fortalecer tu cuerpo. Es decir, aumentando la fuerza bruta de los ataques y también reforzando tu defensa. Pero en ningún momento se dice que la energía maldita te ayude a mejorar tu velocidad. Esto solo ocurre en los casos en que tu propia técnica maldita puede ayudarte a mejorarla. Como sería por ejemplo el caso de Satoru Goujo que utiliza la atracción de azul para aumentar su velocidad. Y también el caso de Naobito y Naoya Zenin, los cuales su propia técnica maldita sirve para aumentar velocidad. Pero en los demás casos la energía maldita lo que hace es simplemente volverte más fuerte y resistente. Por lo que en este momento la comparación de Megumi solo nos serviría para confirmar que efectivamente Toji y Sukuna a nivel solo de velocidad se encuentran a un nivel bastante parecido. Ya que de hecho en ningún momento se nos confirma que Sukuna pueda potenciar su velocidad mediante su técnica maldita. Además la cuenta de los dedos solo sirve para cuantificar la cantidad de energía maldita. Que en efecto si representa el nivel de poder de un hechicero ya que gracias a la energía maldita Sukuna puede desplegar su técnica a la máxima potencia. Además de también su expansión de dominio. Pero básicamente hablando en el ramo de la velocidad Sukuna es prácticamente igual de rápido desde que tenía 3 dedos hasta el full power. Pero bueno la restricción celestial no solo le da este poder a Toji sino que también le da otra cualidad que es realmente importante. Lo que podríamos llamar invisibilidad ante los hechiceros. Y es que básicamente Toji es una excepción a la regla en cuanto a peleas de hechiceros se refiere. Ya que prácticamente todos los hechiceros basan su poder en energía maldita. Y precisamente esto es de lo que Toji carece. Por lo que esa es la razón de que para la mayoría de los hechiceros es extremadamente difícil detectar a Toji. Siendo esta una de las cualidades por las que Toji llegó a llamarse el asesino de hechiceros. Debido a que era prácticamente imposible de detectar. Sumado esto a su fuerza y velocidad sin duda alguna un ataque sorpresa de Toji era prácticamente mortal para cualquier hechicero. Demostrado esto con el mismísimo Satoru Gojo. Pero bueno otro aspecto importante de la invisibilidad de Toji es que también es indetectable para los dominios. Porque básicamente debido a que Toji no tiene energía maldita los dominios lo identifican como una cosa. Por lo que si para asestar el golpe seguro de los dominios necesitas identificar a tu oponente. Cosa que un dominio no puede hacer con Toji. Obviamente a pesar de esto Toji si puede ser afectado por otro tipo de técnicas ambientales. O también que puedan destruir cosas. Pero esto lo veremos a detalle más adelante. Por otro lado ahora hablando del Toji al 100%. Otra de las cualidades más importantes que lo caracterizaban. Era su inteligencia y estrategia a la hora de pelear. Y justamente como mencioné antes un ejemplo clarísimo es su batalla contra Satoru Gojo. Ya que Toji no fue de frente para enfrentarlo en su mejor condición. Sino que hizo un plan extremadamente elaborado para cansarlo y debilitarlo. Y así asegurar su victoria. Cosa que a final de cuentas logró. Obviamente después Satoru revivió. Pero si Toji se hubiera asegurado no habría sido derrotado. También lo vimos en su enfrentamiento contra Suguro Geto. Toji conocía muy bien a su oponente y sabía como enfrentarlo. Por lo que sin duda alguna por lo que vimos de Toji. Él siempre iba a la segura. Es decir analizaba a su oponente y sabía como es que podría derrotarlo. Él acababa las batallas lo más rápido posible. Sobre todo como dije sacando provecho de que es indetectable para la mayoría de hechiceros. Y por último otro factor a tomar en cuenta con respecto a Toji. Es el arsenal del que disponía. Ya que obviamente solo poder físico no es suficiente para acabar con cualquier tipo de hechicero. Es por eso que Toji requería de herramientas que le ayudaran a derribar a esos hechiceros que eran extremadamente poderosos. O tenían algunas técnicas trampa como lo fue Satoru Goujo. Es por eso que Toji disponía de algunas herramientas realmente poderosas. Como lo son en primera instancia la katana que dividía el alma. Básicamente esta katana tenía la capacidad de cortar el alma de su adversario. Sin importar que tan poderoso fuera el cuerpo de la criatura o maldición. Toji podría cortarlo de cualquier manera porque esta arma atacaba el alma directamente. Sin duda alguna un arma extremadamente peligrosa. También obviamente tenemos la alabarda celestial invertida con la que acabó con Satoru Goujo. Básicamente esta arma tiene la cualidad de anular la técnica maldita de su oponente. Por lo que con ella puede cancelar cualquier tipo de técnica. Otra herramienta que se combina precisamente con la alabarda es la cadena de mil millas. La cual básicamente tenía la capacidad de extender el alcance de la alabarda para usarla de mejor manera. Y por último el arma que Toji Bestia va a estar utilizando en estos combates. Que es la nube itinerante. Y que a pesar de que en primera instancia parecería el arma más débil. Directamente es el arma ideal para potenciar la fuerza bruta de Toji. Ya que si además de su fuerza ya sobrehumana. La nube itinerante aumenta su poder cuanta mayor fuerza física tenga el usuario. Por lo que en las manos de Toji este era un arma realmente destructiva. Pero bueno ahora si que ya que dejamos en claro todo el poder que tiene Toji. Vamos a empezar con el primer versus que sería contra Yogo. Como vimos en el anime Toji eligió enfrentar a Megumi. Pero y que tal si hubiera elegido a Yogo? Que habría pasado? Pero bueno para analizar esto también tenemos que saber cual es el poder de Yogo. Básicamente Yogo es una maldición de grado especial extremadamente poderosa. Con enormes cantidades de energía maldita. De hecho más de lo normal para una maldición de grado especial. Básicamente la técnica maldita de Yogo le permite controlar volcanes. Y lo que a esto se relaciona como el fuego o el magma. Además de esto Yogo llegó a mostrar su técnica máxima. La cual es llamada el máximo meteorito. Con la cual efectivamente Yogo puede lanzar un meteorito a su adversario. Una verdadera locura. Y por último pero no menos importante. Yogo tiene la capacidad de extender su expansión de dominio. Llamado ataúd de la montaña de hierro. En el cual básicamente lleva a su oponente a un territorio volcánico. Donde hay grandes cantidades de calor. Y se dice que un hechicero común y corriente. Sería rápidamente carbonizado en este lugar. Además de que gracias a estar en este dominio. Yogo puede utilizar el golpe seguro. Para asestar cualquier tipo de técnica volcánica que quiera. De esta manera ahora si comencemos el versus de Yogo. Contra Toji en modo bestia. Y bueno básicamente creo que en esta batalla. Es muy importante determinar. Si la fuerza y velocidad de Toji son superiores a las de Yogo. Y que tanta podría ser esa diferencia. Ya que básicamente Toji en modo bestias. Se basa principalmente en estas dos cualidades. Y golpear con todo lo que tiene. Con la nube itinerante. Pero bueno a pesar de que francamente. Creo que Toji fácilmente gana en este aspecto. No hay nada confirmado. Aunque podríamos hacer algunas comparativas al respecto. Ya que precisamente. Algo que es muy interesante de Yogo. Es que ha tenido rivales muy abajo de su nivel. Y muy por arriba de su nivel. Como vimos Yogo. Logró humillar fácilmente en velocidad. Tanto a Nanami, Maki y Naubito. Pero de cualquier forma. Toji también ya había impresionado con su velocidad. A estos hechiceros anteriormente. Por lo que no podrían ser una buena comparativa. Pero además de esto. Yogo también ha peleado contra los hechiceros más fuertes. En el universo de Jujutsu Kaisen. Sino en primera instancia. La batalla de Yogo contra su cuna 15 dedos. Y también la batalla de Yogo contra Satoru Goujo. Y como dije en estos dos combates. Yogo no tuvo ni la más mínima oportunidad contra sus rivales. Y bueno para hacer la comparativa. Tenemos algunos escenarios. Como sería el ya conocido enfrentamiento de Toji contra Satoru Goujo. Obviamente como ya mencioné antes. En este combate. Goujo se encontraba algo cansado. Pero aún así. En términos de fuerza y velocidad. Fue brutalmente superado. A mi parecer incluso con un Goujo al 100%. En términos de fuerza o velocidad. Toji terminaría superándolo. Obviamente con el paso del tiempo. Creo que Goujo trabajó sus habilidades físicas. Aumentando su nivel. Pero si me lo preguntan a mí. Creo que lo que Goujo logró en su prime. Fue alcanzar a Toji. Ya que como dije en ese momento. Había una gran diferencia. Y a mi parecer la batalla final de Satoru Goujo. Contra su cuna. Con la vestimenta de Toji. Representa de cierta manera. Que Goujo alcanzó. El nivel de poder físico de Toji. O al menos esa sería mi interpretación. Por lo que si esto es verdad. Básicamente Toji a nivel físico. Podría trapear el suelo con Goujo. Sin ningún problema. Y por otro lado. También tenemos la comparación. De su cuna 15 dedos. Obviamente Toji jamás se enfrentó a su cuna. Pero si tenemos una referencia a tomar en cuenta. Y es que cuando su cuna. Toma el cuerpo de Megumi. También teniendo 15 dedos. Tenemos un leve enfrentamiento. De Maki e Itadori contra su cuna. En esa batalla. A pesar de que de igual formas. Su cuna tenía algunos handicaps. En su energía maldita. Él confirma que puede moverse a plenitud. Lo único que Megumi está restringiendo. Es su técnica y energía maldita. Por lo que físicamente. Su cuna no estaba restringido en este punto. Y básicamente lo demuestra. Ya que es capaz de enfrentar. Tanto a Maki como a Itadori. Pero a pesar de esto. A final de cuentas. Su cuna se percata. De que Maki era realmente peligrosa. E incluso le agradece a Uraume. El haberla atacado con todo su poder. Ya que sabía que Maki. Tal vez podría ser una amenaza. Para ese su cuna de 15 dedos. ¿Por qué hago la comparación con Maki? Esto es porque básicamente. Para ese momento de la historia. Maki ya había alcanzado. El nivel físico de Toji. Ya había desbloqueado. Todo el poder que Toji podría tener. Obviamente sin la estrategia. Y tal vez técnicas de combate. Pero Maki ya tenía ese potencial físico. Por lo que sin duda alguna. Esa Maki puede ser fácilmente comparada. Al Toji Bestia. Entonces a mi parecer. En este momento. A pesar de que no tenemos una muestra clara. De que Maki esté al nivel de su cuna. Creo que por esa advertencia de su cuna. Él tampoco estaba seguro. De poder derrotar a Maki. Sin utilizar su técnica maldita. Obviamente la energía maldita. También potencia sus habilidades. Pero de cualquier forma. Su cuna todavía disponía. Del 10% de su energía maldita. En ese momento. Por lo que como conclusión. A mi parecer. Maki si se podía equiparar físicamente. A su cuna. Pero obviamente su cuna. Con toda su energía y técnicas. Es muy superior. Aunque eso sí. Algo que su cuna nos dejará en claro. Más adelante. Es que solo en combate físico. No es de los mejores. Sobre todo cuando no pelea. Con sus cuatro brazos. Pero a pesar de esto. Pudo apalear a Yogo. Sin ningún problema. Y no dejó que este. Lograra conectar. Ni un solo golpe. La verdad es que tomando en cuenta. Estas dos referencias. A pesar de que no son totalmente definitorias. Creo que por lógica. Tenemos que aceptar. Que Toji estaba en un nivel muy por arriba de Yogo. En cuanto a fuerza y velocidad. Pero obviamente esto no podría definir la batalla. Ya que Yogo no solo cuenta con su fuerza física. Sino que tiene otras técnicas. Como ya comenté anteriormente. De primera instancia. Sus técnicas básicas de fuego. No sé si serían capaces de impactar en Toji. Ya que como dije. Él sería mucho más rápido que Yogo. Y podría esquivarlo sin ningún problema. Obviamente también tenemos el ataque del meteorito. Que muchos dicen. Que ese sí podría acabar con Toji. Y técnicamente tienen razón. Si es que una vez más. Ese ataque impactará en Toji. Pero que fue lo que hizo su cuna. Para anular este poderoso ataque. Esquivarlo. Y a mi parecer. Si hay alguien con la capacidad física. Para esquivar el meteorito. También es Toji. Así que honestamente. Si es que Toji no recibe ese meteorito de lleno. Creo que él podría esquivar fácilmente el ataque. Por último. El arma final de Yogo. Sería su dominio. Y aquí obviamente. Tal vez Yogo tendría su última oportunidad. Ya que como dije. A pesar de que el golpe seguro. No tendría efecto en Toji. El efecto ambiental. Si lo tendría. Es decir. Ese calor exorbitante. Que se siente en el dominio de Yogo. Y a pesar de que dudo mucho. Que Toji fuera afectado rápidamente. En este dominio. Creo que su cuerpo. Si resentiría el calor poco a poco. Por lo que en el dominio de Yogo. La batalla se tornaría de resistencia. Y tomando en cuenta. Al Toji bestia. Creo que a él no le interesaría. Escapar de ese dominio. Sino seguir enfrentando a Yogo. Hasta las últimas circunstancias. Por lo que básicamente. En este momento. La batalla se convertiría. En un duelo de desgaste. Es decir. Cuanto tiempo. Yogo logra resistir. Los ataques de Toji. Antes de que este. Comience a ser afectado. Por el calor de su dominio. Obviamente esto haría. Que Toji poco a poco. Disminuyera su potencial. Hasta que Yogo pudiera alcanzarlo. Pero bueno. Sin duda alguna. Este combate. Podría ser realmente intenso. Ya que Toji en modo bestia. También atacaría. Con intenciones asesinas. Así que si Yogo. No se adapta rápidamente. A los movimientos de Toji. Podría ser brutalmente masacrado. Aunque como vimos. En la batalla contra su cuna. Yogo no se rinde. Muy fácilmente. Así que creo que Yogo. Seguiría peleando. Hasta las últimas consecuencias. Sin duda alguna. Esta batalla. Sería completamente brutal. De cualquier manera. A final de cuentas. Creo que Yogo. Podría tener. Una oportunidad. Sobre todo. Por su inteligencia. Y estrategia. Ya que a pesar de que digo. Que Toji esquivaría algunos golpes. Creo que más que nada. Intentaría tanquear. Muchos de ellos. Y se iría más en modo berserk. Aunque eso sí. Si logra conectar. Golpes contundentes rápidamente. Seguramente. Se llevaría a la victoria. Honestamente. El duelo habría estado. Bastante parejo. Pero personalmente. Solo por estrategia. Y para no ser tan fanboy. De Toji. Creo que probablemente. Yogo habría podido ganar. Aunque sin duda alguna. Creo que habría quedado. Completamente destrozado. También hay que tomar en cuenta. Que Toji solo contaría. Con su nube itinerante. Por lo que Yogo. Solo tendría que tanquear. Esos golpes. El tiempo que sea suficiente. Pero bueno. Para que no se pongan tristes. Sin duda alguna. Creo que Toji. A su 100% con estrategia y todo. Acabaría muy fácilmente. Con Yogo. Como mencioné. El hecho de superarlo. En fuerza y velocidad. Creo que el Toji full power. Le sacaría demasiada ventaja. Y podría ir causando. Muchísimo daño a Yogo. Además de que Toji. Podría escapar del dominio. Si es que este. Comenzara a causarle. Demasiado daño. Y Yogo no podría expandirlo. Nuevamente con tanta facilidad. Por lo que sin duda alguna. Yo le daría la victoria. A Toji full power. Y bueno. Continuando con el análisis. Otra pregunta que muchos hacen. Es que habría pasado. Si Toji modo bestia. Se hubiera encontrado. Con su kuna 15 dedos. Y obviamente retarlo. A una pelea. En este caso. Lamentablemente. Para Toji. Creo que este. No tendría. Ni la más mínima oportunidad. Contra su kuna. Ya que de primera instancia. Su kuna. Podría tanquearlo. En un combate físico. Es decir. Si su kuna. Quisiera jugar con él. Podría darle. Un buen duelo físico. Pero una vez. Que su kuna. Comenzara a usar sus técnicas. Creo que sería el final. Veo muy probable. Que su kuna. Pudiera conectar. Algunos cortes. Contra Toji. Y así. Irlo debilitando. Poco a poco. Y ahora. Si su kuna. Llegara a utilizar su dominio. Este sería. El final de Toji. Ya que el dominio de su kuna. Es uno de los pocos dominios. Que si es efectivo. Contra Toji. Porque puede destrozar. Incluso las cosas. Así que básicamente. Toji no podría. Soportar mucho tiempo. Dentro de ese dominio. Cayendo finalmente. La verdad es que. Toji Bestia. No tendría. Ni la más mínima. Oportunidad. Para su kuna. 15 dedos. Y básicamente. Se convertiría. En un juguete. Para él. Por otro lado. Cambiando de escenario. Y proponiendo. Que Toji Full Power. Pensante. Y con estrategia. Le encomiendan. Acabar con su kuna. Eso ya es otra cosa. La verdad es que. Como dije. El versus. Contra su kuna. Es totalmente. Counter de Toji. Este tiene. Muy pocas probabilidades. De ganar. Probablemente. La única esperanza. De Toji. Sería esperar. El momento. Adecuado. Para lanzar. Un ataque sorpresa. Con la katana. Que corta el alma. Esta podría ser. Una de las pocas opciones. Que tuviera Toji. Para intentar acabar. Con su kuna. Pero sinceramente. Luce extremadamente difícil. Claro que. Tomando en cuenta. Que Toji es dios. Probablemente. Si lograría. Generar un plan. Bastante inteligente. Para intentar. Poner contra las cuerdas. A su kuna. 15 dedos. Honestamente. Se ve difícil. Pero Toji. Te tengo fe. Y bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Mi conclusión final. Es que si Toji. Bestia. Se hubiera encontrado. Con Yogo. Ambos. Se habrían destruido. Básicamente. Cualquiera. Podría haber ganado. Pero el otro. Quedaría extremadamente. Lastimado. Aunque si el Toji. Original. Enfrentara a Yogo. Yo creo que le ganaría. Fácilmente. Tal vez Toji. Podría salir. Algo herido. Pero la verdad. Es que esa fuerza. Bruta. Combinada. Con su inteligencia. Es prácticamente. Imparables. Solo pocos hechiceros. Pueden hacerle frente. Y bueno. Contra Sukuna. La verdad. Es que si se ve. Casi imposible. Pero bueno. Ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que ustedes. Me dejen su opinión. En los comentarios. Que tan fuerte. Creen que sea Toji. Podría ganarle. A Yogo. O a Sukuna. Y en que lugar. Posicionan a Toji. En cuanto a nivel. De poder. De todos los hechiceros. La verdad. Es que honestamente. Yo veo a muy pocos personajes. Por encima de Toji. Tal vez. Solo Sukuna. Satoru Goujo. Kenyaku. Yuta. La verdad. Es que un versus. De Toji. Contra Kashimo. Me encantaría verlo. Pero bueno. Ahora si. Terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Doctor Blastoise. Orlandos. Alcojo Gamers. Geraldo González. Jason SL. Irving Fake. John Moreno. Joey Moises. Telita de Araña. Dabs. Hola soy Dogo. Kenner Vargas. Lucas Casimiro. Brandon Fabian. Roberto Carlos. Soka Skinny. Frankie Sotelo Sotelo. José Luis Carrillo. Oscar de Beyonder Lauti. Félix Dante. Jassiel GL. Caballad 24. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Irving Sánchez. Alex Pilo. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si. Sin nada más. Por añadir. Adiós.